Este ejercicio también mezcla un poquito de sistemas de ecuaciones, de planos, de interpretación geométrica. Me tiran un sistema, estamos en R3, obviamente, y me dicen que la solución de este sistema debe ser una recta. O sea, hallar un valor de K, este es mi incógnita, en mi parámetro, tal que esto sea una recta, y que además de ser una recta, esté contenida en esta expresión, o en lo que esta expresión representa, que es un plano. Acuérdense que esta es la forma de la ecuación de un plano, eso debe reconocerlo acá. Bueno, vamos a ver cómo resolver esto. Primero, me voy a preocupar de que sea una recta. Si la solución es una recta, me tienen que quedar solamente dos ecuaciones. Así que lo voy a triangular y voy a ver para qué valores me da un sistema compatible indeterminado con dos ecuaciones. Eso equivale a una recta, en R3. Así que lo voy a triangular. Voy a hacer 1, 2K, 1, 1, K, 2, K, 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 0, 2, K, y K-2. Lo voy a triangular, lo voy a triangular, aunque no voy a hacer hasta el final, van a ver que voy a hacer algo diferente. Acá digo, a la fila 2 le resto K veces la fila 1, y me queda 1, 2K, 1, 1, K menos 1 por K es 0, 2 menos K por 2K es 2, menos 2K cuadrado, K menos 1 por K es 0, K menos 1 por K es 0, y ahora voy con esta, me queda 0, 2K, K menos 2. Es necesario que yo siga. Si quisiera eliminar este sí, debería hacer algo para que desaparezca. Pero fíjense que ya tengo una fila con dos ceros, otra fila con un cero. Podría dar las vueltas y decir que está triangulado esto. No está con forma de triángulo o escalonado. Está escalonado pero un poco escondido. Yo de acá puedo sacar una conclusión importante. No hace falta que siga haciendo cuentas y complicando las ecuaciones. ¿Estamos? Insisto que ya a esta altura se hicieron todas las prácticas una tras otra, tienen que poder reconocer esto. Yo voy a hacer con esta ecuación un planteo. Miren, voy a decir que si 2 menos 2K cuadrado es igual a 0, y para eso K tiene que ser igual a 1 o K igual a menos 1, si pongo acá 1 o menos 1 me da 0, esta fila desaparece y me queda esta fila y esta otra. Y no son combinaciones lineales una de la otra. O sea que solamente desaparecería esta. No hay posibilidad de hacer desaparecer esta porque K puede valer 2, K puede valer 0, pero que me desaparezca esto no me importa, no me aporta nada. Que desaparezca esta tampoco. La única que va a desaparecer del todo es esta. Entonces, ya ahí tengo parte de la solución. Yo digo que si K vale 1 o K vale menos 1, voy a tener un sistema compatible indeterminado con dos ecuaciones, que eso representa una red. Así que voy a trabajar a partir de ahí. ¿Sí? Ya la segunda fila no la escribo y voy a escribir el resto. A ver, vamos a ver si K vale 1. ¿Cómo me queda el sistema? 1, 2K, 1 y 1. ¿Sí? Me queda, esta desaparece así que me queda 0, 2, 1 y 1 menos 2, menos 1. Voy a reescribir a partir de acá las ecuaciones. Perdón, 2K no, 2 por 1, esto es 2. Yo dije que K valía 1, he tomado el primer valor. 2 por 1, 2. Listo. Así que acá tengo que 2X2 más X3 es igual a menos 1. Y 1X1 más 2X2 más X3 es igual a 1. Fíjense que sustitución fácil puedo hacer ahora. Yo veo que esto está acá, o sea que me queda que X1 menos 1 es igual a 1. Saco como conclusión que X1 vale 2. Y que X3 es igual a menos 1, menos 2X2. Esta podría ser una solución. ¿Sí? X1, X2, X3 igual a 2. X2 es X2 y X3 es menos 1, menos 2X2. Esto es una recta. Si yo lo descompongo me va a quedar 2, 0, menos 1, más X2 por 0, 1, menos 2. ¿Ven? Los coeficientes que acompañan. Esto es una recta. Ahora, estará incluida acá si yo pongo estas expresiones en esta ecuación. ¿Se cumplirá para cualquier X2? Voy a cambiar el nombre para hacerlo un poquito más tradicional. Le voy a poner a X2 el nombre de lambda. ¿Sí? Y acá también. Me va a quedar así. X2 multiplicó más lambda, menos 1, menos 2, lambda. Reemplazo en esta. Me queda X1 es 2, menos 4 por lambda, más 2 por X3 es menos 1, menos 2 lambda. Esto debe ser igual a 4 para toda lambda. Me queda 2 menos 4 lambda, menos 2 menos 4 lambda, igual a 4. Ahí, ahí algo raro. Me da que lambda debe valer un valor. A ver, me queda. Menos 4 lambda, menos 4 lambda, menos 8 lambda, igual a 4. Lambda debe ser igual, entonces me fue así, a 1 medio negativo. O sea que si lambda vale 1 medio, hay un único punto, intersección. No me sirve, no es solución esto. Con K igual a 1, no me sirve. Ahora voy a plantear algo similar, si K vale menos 1. Si K vale menos 1, ¿cómo me queda este sistema? Me queda 1, 2 por menos 1 es menos 2, 1 y 1. Y acá esta desaparece, me queda 0, 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Ese sería mi sistema, triangulado. O sea que, reescribiendo las ecuaciones, 2x2 menos x3 igual a menos 3. Despejo x3 de acá y me queda 2x2 más 3 igual a x3. Y x1, tengo x1, tengo x1, menos 2x2, más x3 igual a 1. x1 igual a 1 más 2x2, menos x3. 1 más 2 por, perdón, 2x2 menos x3. Sustituí x3 por esto, que está acá. ¿Y qué me queda? 1, 2x2 menos 2x2, se me va 1 menos 3. O sea que x1 vale menos 2. Si yo reemplazo lo que acabo de encontrar acá en esta, ¿me dará? Vamos a hacerlo, a ver. Digo, x1 vale menos 2. Menos 4 por x2. x2, ¿dónde lo teníamos? Ah, despejábamos todo en función de x2, así que me va a quedar x2 sin cambiar. Más 2x3, más 2 por, x3 es todo esto, 2x2 más 3, esto igual a 4. ¿Qué me queda? Menos 2, menos 4x2, más 4x2, más 6 igual a 4. Se cancela esto con esto, y ahora sí, menos 2 más 6 es igual a 4, para todo lambda. O sea que, no importa el valor de lambda, el punto que yo tenga va a cumplir con esta ecuación. Entonces, solamente si k vale menos 1, voy a tener que el sistema tiene como solución una recta, y además esa recta está contenida en este plano. ¿Sí? ¿Podría haber metido todo en un solo sistema y resuelto? Podría haberlo hecho, pero después me tenía que asegurar que la solución sea una recta. Si yo metía esto en un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas, y me da como solución un punto, me puedo confundir. A mí me parece más razonable ir así, paso a paso. Primero encontrar la ecuación de la recta, y después ver si esa recta, que está escondida acá, cumple o no. Primero encontrar la segunda DAGLA FIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAFIAF